El siguiente top 5 está pautado a un video sin límite de tiempo Dioses de la lucha libre, he aquí el tributo de la semana Espero que mi ofrenda os complazca Pues bien, empecemos por hablar un poquito de historia La compañía más progresista de lucha libre norteamericana Se dio cuenta en 2018 que las mujeres también pueden luchar en combates más brutales Que ellas no eran un agasajo visual para los caballeros y ya está Y luego hay gente que se sorprende de que Vince McMahon haya resultado un depredador Y lo que le sigue Pervertido, por ejemplo Y lo siguiente es depravado Lo siguiente es maníaco sexual Si desde la cabeza que dirigía la empresa tenía ese concepto de las mujeres Pues no es de extrañar que apenas hace 6 años decidieron darles la cámara de eliminación Mientras en Japón México O el resto de Estados Unidos Pues ni te cuento el manejo de las féminas Pues bien, hace 6 años WWE se unió a la fiesta de las luchadoras Que son más que un mano a mano de un minuto En Elimination Chamber Ya se volvió tradición una cámara de eliminación protagonizada por luchadoras ¿Te has preguntado qué ha pasado en estos años con esa lucha? ¿Qué pasó con las ganadoras de cara a WrestleMania? No se diga más Estás escuchando al hijo de Francisco Y estas son 5 ganadoras de Elimination Chamber A ver ¿Y qué pasó con ellas en Wrestlemania? Empieza el matriarcado Número 5 Alexa Bliss 2018 fue el año en que debutó la cámara de eliminación de Amazonas La estructura fue pisada por Sasha Banks, Bayley, Mickie James, Sonya Deville, Mandy Rose y la campeona de Raw, Alexa Bliss ¿Quién defendió su correa ahí? Pues, ¿Cómo les parece que ella retuvo y siguió reinando sobre la división de mujeres? Llegó así WrestleMania 34 Y fue derrotada por Nia Jax Como diría The Rock El clan Anoai Son la realeza de la lucha libre Puesto que su prima Tuvo su momento en Wrestlemania Repasemos entonces La ganadora de la primera cámara de eliminación femenil Retuvo su campeonato Y fue a Wrestlemania a perder Número 4 Bayley y Sasha Banks Hablando de inauguraciones 2019 sería el año donde empezaría su historial El campeonato de la división de parejas de mujeres en WWE Sus primeras monarcas verían la luz al término de la cámara de eliminación de ese año Aquí participaron las siguientes parejas The Bulls and Hawk Connection O sea, se hace Sasha Banks y Bayley Carmela y Naomi Mandy Rose y Sonya Deville Jax y Tamina The Iconics Billy Kay y Peyton Royce The Riot Squad Representadas por Liv Morgan y Sarah Logan Al final, Bayley y Banks Fueron las primeras portadoras de las correas de la división de Feminaz Llegó así Wrestlemania 35 Las mencionadas reinas de la división de parejas Fueron a defender sus cinturones Pero fueron destronadas por Kay y Royce The Iconics Imponiéndose ante ellas Y Natalia con Beth Phoenix Y Tamina y Jax En otras palabras Las inaugurales campeonas de parejas Que se coronaron en Elimination Chamber Fueron a WrestleMania a perder la corona Número 3 Shaina Baselair 2020 sería el año donde una artista marcial arrasaría en la Cámara de Eliminación Natalia, Flip Morgan, Asuka, Gooby Riot y Logan Sucumbirían ante la sed de gloria de Shaina Baselair Que en la Cámara de Eliminación de 2020 Se impuso En este caso la ganadora tendría un tiquete directo a WrestleMania 36 Por el campeonato femenil WoW Luego de dejar adoloridas a sus rivales Baselair llegó a WrestleMania 36 ¿Su rival? No sería otra que The Man Becky Lynch ¿Quién la derrotó? Así es La ganadora de la Cámara de Eliminación Fue WrestleMania a perder ¿En serio? Número 2 Bianca Belair Como en 2021 no hubo Cámara de Eliminación para las damas Pues viajemos hasta 2022 Regresó La familiar estructura Que cobijó a las siguientes participantes Bianca Belair Bliss Morgan Nicky Ash No Nicky Kroos Esa no es tu familia Piper Neven Me niego a repetir el apodo ridículo que le puso Eva Marine Y Rhea Ripley ¿Ves? Que comen que adivinan Que la ganadora fue Belair ¿Qué se ganó? Una oportunidad titular por el campeonato de mujeres WoW en WrestleMania 38 Belair fue a WrestleMania 38 De hecho a enfrentar a la actual monarca de la división The Man Lynch Aquí fue cuando la destronó Y Belair se coronó campeona Hasta ahora La única que lo ha logrado por medio de ganar La nada familiar de estructura Exacto Aquí el resumen sería La ganadora de la Cámara de Eliminación de 2022 Es hasta ahora la única que ha ido a Wrestlemania Y ha destronado a la campeona Número 1 Asuka 2023 En este punto ya entendimos que la Cámara de Eliminación Fue designada para sacar retadora del campeonato femenil WoW Y el Royal Rumble A la campeona de SmackDown Porque una vez más Ese fue el premio para la ganadora Una oportunidad por el campeonato femenil WoW En la mencionada disputa No ganó Carmela Ni Morgan Mucho menos Natalia Y ni pensar en Nikki Cross O Raquel Rodríguez Acá La que se llevó el gato al agua Fue The Empress of Tomorrow Asuka Su destino estaba sellado WrestleMania 39 Su rival Belair La ganadora del año anterior Pues bien Belair retuvo Vuelve y juega Hoy Te lo resumo así nomás Versión luchitas La ganadora de la Cámara de Eliminación Y ese año Fue a perder a Wrestlemania Contra la ganadora del año anterior Que es la única que ha ganado Elimination Chamber Y Wrestlemania El mismo año Adoro los finales felices Bueno Eso es todo amigos Esa 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 es mi línea Eso es todo Eso es todo Haz de un lado puerco Que una estrella haga esto Eso es todo Es todo amigos Dioses de la lucha libre En sus manos dejo este listado Que pasó Y los próximos Que llegarán Aquí abajo hay una caja de comentarios Que esperan Tus opiniones Si te gustó este listado Y quieres más No olvides suscribirte Comentar y compartir Con tus amigos Estos videos Eso me ayudará Demasiado Para seguir creando contenido Que desnude A la lucha libre Pro Wrestling Pro Yo eres su Lucha Free O como le quieras Chiamar Que desnude Como le llegan A la lucha libre Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete!